¿Qué estás mirando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¿Qué has visto? No. Mira. Aquí viene. Yo no veo nada. Nada. No temáis. No voy a haceros daño. Acercaos. ¿Queréis? Un poco más. Así. Eso está mejor. Ya no estáis asustados, ¿verdad? No. ¿De dónde es su excelencia? Soy del cielo. ¿Con quién hablas? Con una señora. No veo ninguna. ¿Dónde está? Ahí, en el árbol pequeño. ¿No lo estás oyendo? No. Que rece el rosario y me verán. Dice que rece el rosario, Francisco. ¿Qué quiere su excelencia de mí? Te pido que vengas aquí durante seis meses seguidos. El día 13 a la misma hora. Entonces te diré quién soy y lo que quiero. ¿Iré yo al cielo? Sí. Vendrás. ¿Y mi hija Cienta? También. ¿Y Francisco? Sí. Pero tiene que rezar varios rosarios. Ahora la veo. La veo perfectamente. ¿Queréis ofreceros al Señor? Soportar el sufrimiento que pueda enviaros para expiar los pecados con que se le ofende y pedir por la conversión de los pecadores. ¿Lo hacemos? Sí, lo haremos. Sí, señora. Tendréis que sufrir mucho. Pero la gracia de Dios os consolará. Dios mío, Dios mío. Yo te amo en el Santísimo Sacramento. Rezar el rosario todos los días para obtener la paz del mundo y el final de la guerra. Gracias. 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 Gracias.